Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos en este caso al vídeo de novedades de esta semana Ya sabéis, no tenemos banner No tenemos banner nuevo, es la primera vez que si tú haces así Puedes pasar directamente al de parte 1 desde la salida del juego, si no recuerdo mal Es una completa locura, la verdad es que me pone hasta contento ¿Qué ocurre esto? De verdad, me pone contento Porque por fin tenemos una semana realmente de descanso Por norma general sí, había semanas en las que no teníamos héroes nuevos Pero juraría que desde que salió el juego no hemos tenido ni una sola semana sin un banner nuevo Y sigo diciendo que era un ritmo totalmente insostenible, sigue siéndolo Y aunque haya gente que se niegue a reconocerlo, es totalmente inviable que siguiesen con ese modelo de negocio Así que sin más, como cada día, como cada martes, vamos directamente con todas las novedades Y para ello nos vamos directamente al foro de Neto Map Brew Donde tenemos un montón de cosas para echarle un ojo Que por cierto, esto no lo había abierto, así que vamos a echarle un ojo Que debería ser nada más y nada menos que el quiz para abrir la caja Que de hecho la vamos a abrir Porque entiendo que sigue siendo Demon, ¿verdad? Esto no lo había mirado antes, pero imagino que sigue siendo Demon la caja, ¿verdad? A ver ¿Será con un cero? Nada, igual es con un cero Dem 0N Veamos Correcto Un ticket SSR de parte 2 Ahora lo tiraremos De hecho, gente, teniendo en cuenta que ya tenemos en la pool de personajes de los personajes de raza también Tenemos a los Arcángeles Pues obviamente voy a tirar los tickets que tengo por aquí A ver si tengo suerte Y me sale Sariel o Tarmiel Que me haría, obviamente, bastante ilusión Lo veo bastante complicado Tengo únicamente 8 tickets Pero oye, probaremos suerte a ver si funciona Pero bueno, dejando a un lado esto Ya hemos abierto la caja El código de la caja es Dem 0N Demon, al fin y al cabo Pero Dem con un cero en lugar de una O Y nos pasamos directamente con las novedades Tenemos el nuevo evento de los Disasters Un evento donde vamos a poder conseguir skins para varios personajes Y aparte 72 diamantes Estas son todas las recompensas que vamos a poder conseguir Muy pero que muy buenas Aparte, no solo hay skins Sino que estáis viendo por ahí también Junques Medallas de Supera Winky Tenemos también piedras para hacer el engraving de los ítems Etcétera, etcétera, etcétera Y como estáis viendo por aquí Cada una de estas stages nos va a proporcionar bastantes diamantitos En total hasta 72 diamantes 36 limpiando todas las dificultades en extremo Luego tendríamos 24 limpiando las dificultades en hard Y 12 limpiando las dificultades en normal Es tan sencillo como lo que tuvimos en su momento en el evento de Lilia Simplemente entramos aquí Nos pasamos el evento y ya está Cuando nos estemos pasando el evento Spawnearemos a un demonio Que va a ser nada más y nada menos que Camila En su versión de furro Y en su versión de furro tendremos que pelear Para conseguir las monedas que luego podremos utilizar Para canjear en la tienda de aquí Únicamente me he hecho un solo boss No he creado yo la run No sé si creando la run te dan más monedas Pero como veis 74 monedas simplemente con una run Así que yo imagino que en literalmente dos días Y este evento dura 16 días Yo creo que tenéis toda la tienda Literalmente toda la tienda vaciada No os lo puedo asegurar, obviamente Pero yo creo que en dos, tres días como mucho Tenéis toda la tienda vaciada De hecho no sé si hay algún tipo de límite Para enfrentarte al demonio Es decir, tú puedes hacer los tuyos Y luego entrar a los de otra persona Así que ya os digo yo que hoy Literalmente podéis acabar absolutamente Todo lo que tengáis que hacer De esta tienda de Lilia De Lilia, perdón De Camila Recompensas muy pero muy jugosas Insisto, un set para prácticamente todos los personajes Valenti y Mono Recordad que... Perdón, Valenti no Esta señora Eastin y Mono Recordad que ya salieron en su momento Con este ventito Cuando salió la Lilia Awakened Y básicamente las skins Ya las tendréis algunos de vosotros Pero bueno, lo único que cambia Es que en lugar de skins Podréis comprar ítems de mejora de skins Para bueno, para ese set Para esas piezas en particular Así que lo dejamos por aquí Simplemente este sería el nuevo evento Y nos pasamos con el luego Login Bonus Que es un login, pues bueno Sin más, tampoco es que sea la gran cosa Pero en general pues vamos a conseguir Un ticket SSR de parte 1 Un ticket SSR de parte 2 Y tickets de raza Que son 5 de cada uno Medallas de Super Awakened La verdad es que está bastante bien en general Pero bueno, no hay gemas Con lo cual, pues bueno Siempre hay un poquito más de quejas Siempre y cuando no nos den Alguna que otra gemita Pero bueno Supongo que es totalmente normal Teniendo en cuenta Que tenemos un evento bastante tocho En el cual vamos a poder conseguir Hasta 72 Por otro lado Esto que es algo que a lo mejor A mucha gente se le va a pasar Desapercibido Muy pero muy importante Realmente Bueno, no está muy escondido Pero sí que es cierto Que si no te da por tapear ahí Y piensas que es algo Totalmente normal Pues te lo puedes perder Time Attack Estas misiones de aquí Que vamos a cambiar diariamente Donde vamos a tener Recompensas extra A lo que vayamos haciendo Diariamente van a ir cambiando Las cosas Como estáis viendo por aquí Hoy por ejemplo Tenemos que hacer 3 veces El Fuertes Ologres En el atributo de mejora Y superar un enfrentamiento mortal Cuando completamos esta misión Pues bueno Conseguimos estas recompensas Y diariamente Estas misiones van a ir cambiando Por ejemplo Mañana sería la del Event Dungeon Del Fuertes Ologres 3 veces Luego que si vender 5 ítems Que si conseguir 5 piedras de Awaken En fin Hay bastantes Bueno Hay bastantes diversas misiones Hay muy pero que muy diversas misiones Simplemente hay que entrar aquí Diariamente Para ir completándolas poco a poco No hay ningún tipo de pérdida Así que simplemente No os olvidéis Muy pero que muy importante Durante estas 2 semanas Durante estos 14 días Hasta el día 8 de febrero Estar constantemente pendientes De estas misiones Para poder ir cumpliéndolas Que al fin y al cabo Son materiales totalmente gratis Y creo que no me dejo Absolutamente nada más 100% de probabilidad De spawnear un demonio Cuando nos enfrentemos A una batalla de jefe Deathmatch host reward Cuando hagamos nosotros El demonio Cuando nosotros creemos la sala Tendremos el doble de recompensas En la recompensa del host Y no hay muchísimo más Tendríamos por aquí El nuevo Hawk Pass Que como siempre Pues bueno Yo creo que es de los De las cosas de pago Más rentables del juego Siempre creo que están bastante bien Son 30 gemas Normalmente suele ser Un ticket SSR De parte 1 Y un ticket SSR De parte 2 Por comprarlo Y bastantes buenas recompensas A mi gusto Y en general también Alguna que otra skin Que sinceramente En particular Lo que más me interesa De este Hawk Pass Sería el stamp Es decir El sello de Jericho Que me parece bastante Bastante chulo No creo que lo acabe comprando Pero igual caigo Me gustaría no comprarlo Gente ya sabéis Que estoy un poco más Más apartado De Gran Cross últimamente Y me gustaría dejar De gastarme el dinerito Que bueno Que no nos sobra Pero bueno Lo siguiente Programación de esta semana Obviamente Tenemos un nuevo Evento de Desarrollo No verdad El evento de desarrollo No El evento de desarrollo Se acaba de hecho El día 2 Nos queda únicamente Esta semanita Correcto Esta semanita Del evento de desarrollo Lo tendré que hacer Que tampoco cuesta Absolutamente nada Pero aparte También tendremos El nuevo Battle Event Recordad que los Battle Event Aparecen a día de hoy En el Fuertes Ogres No os confundáis Ya no hay Battle Event Si hay Battle Event Por cierto También hemos recibido De nuevo Un relojito de estos Para gastar Así que perfecto Le podremos dar caña Esta semana también A la mazmorra De la torre del reloj Y básicamente Nuevo Battle Event Haced las misiones Como siempre No hay muchísimo lío Conseguid cumplir Todas estas misiones De por aquí Y hacedlo Ya está 4 colgantes SSR Por pasárnoslo La primera vez Y en general Pues bueno Más recompensas Por llegar a A cumplir todas las misiones 2 gemitas Y puntos de logro Así que A darle caña Al nuevo Battle Event Y por último Tendríamos por aquí El tema del Fan Art Contest Del concurso de De Artes Fan Art De los Disasters Que han cambiado un poco Lo que iban a hacer Al principio dijeron Que iban a seleccionar Un único ganador Y parece que van a elegir Hasta 3 ganadores Y de hecho Como en todas las versiones La ganadora ha sido Lilia Porque bueno Porque la gente Es super super tryhard Lo que van a hacer Va a ser lo siguiente Nos van a dejar votar De nuevo Entre todas Las skins Que han ganado Del juego Que de hecho Esto lo que quiero hacer Es hacer un Hacer un vídeo aparte Nos van a dejar votar Entre todas estas Y de entre todas estas La primera Obviamente La primera La segunda Y la tercera Serán añadidas al juego Pero con una salvedad Tú no puedes tener 3 skins Iguales de Lilia Que era lo que iba a pasar En su momento Así que Lo que va a pasar Es lo siguiente Si por lo que sea Quedan las primeras skins 1, 2 y 3 Las 3 son de Lilia Ganaría la siguiente Que sería la cuarta Que ponemos el ejemplo De Valenti Por ejemplo Si la siguiente skin Más votada es de Valenti Pues la siguiente skin Que sería añadida al juego Sería la de Valenti La verdad es que Me alegro bastante Yo creo que debería Ganar alguna de Shin Shin es un personaje Muy poco querido La verdad Pero bueno Por lo menos Esta que se votó En su día La verdad es que Me parece una Completa locura Así que Tenemos los ganadores De cada una de las De las secciones Por así decir Los ganadores De cada una de las De las estas No me va a salir De los servidores Global, Corea y Japón Y simplemente Lo que tenemos que hacer Es votar Y los tres primeros Serán añadidos al juego Así que de nuevo Echaremos un vistazo A todos estos ganadores En un vídeo aparte Lo iremos viendo Pero Hasta aquí Las novedades de esta semana Porque como os había mencionado No hay banner No hay absolutamente Nada que hacer Pero Si tenemos que tirar Diamantes hoy Bueno diamantes no Tenemos tickets Entre ellos El ticket SSR De parte 2 Que nos han regalado Vamos a ver si tenemos Relativa suerte No sé que voy buscando De aquí realmente Realmente no busco nada Recordad que han añadido También Bueno pues va a ser Una Elizabeth A un Meliodas Recordad que de aquí Únicamente Que iba a decir Han añadido ya también En estos tickets Al Helbram azul Y han añadido Los tickets de parte 1 Al Hendrickson verde Por si alguno de vosotros Os estabais guardando Los dupes Los tickets de parte 1 Para tirarle al Hendrickson Ahora podéis tirarlos Absolutamente todos Y a ver si tenéis suerte Y os sacáis algún que otro dupe Que obviamente La mayoría de los personajes De parte 1 Ya los tendréis Absolutamente todos 6 de 6 O si no los tenéis Es porque no habéis querido Subirlos Pero bueno A ver que nos sale por aquí Insisto Meliodas o Elizabeth Y aquí tenemos a Elizabeth Me da bastante igual Porque las dos opciones Que podían salir Las tengo 6 de 6 El Meliodas Demon Lo tengo 6 de 6 Y esta señora La tengo 6 de 6 Y por último Vamos a lo que importa No creo que salga Ningún SSR de aquí Y en el caso de que salga Pues bueno Ya sería una completa locura Que fuese El Sariel o el Tarmiel Pero oye Soñar es gratis Gente De aquí Pues obviamente Sariel, Tarmiel Y ya está Sobre todo Sariel Que no lo tengo Sariel es el personaje Que me gustaría sacar Pero si no lo saco Pues bueno Es lo más habitual Así que nada Vamos a tirar estos tickets Vamos a tirar primero Los 3 singles Y luego tiramos El Multi Que yo creo que así Puede ser Más espectacular Ojalá un SSR gente Si me sale un SSR La verdad es que me voy contento Vale pues de aquí Ya no va a salir SSR Y si sale Pues da totalmente igual Porque es Porque es sin más Un Meliodas A una Elizabeth Si sale el cerdito Ya nos podemos Medio olvidar gente Aunque bueno El cerdito prácticamente Va a salir en todos los casos Incluso en el Multi Lo más normal sería Que saliese el cerdito Ya sabéis que el cerdito Garantiza Elizabeth o Meliodas Así que bueno Es lo más habitual ¿No? Y por último El Multi Vamos a ver si hay suerte Y si no Pues bueno Ya saldrá No tengo ningún tipo de prisa Vamos allá Confianza gente Un SSR Un dupe de Ludociel No le hago ascos Tenemos cerdito Obviamente No nos hace Ugu Tenemos marquita Hay posibilidades No las tengo todas conmigo Y a tomar por el culo Gente Fue divertido Es lo que hay Los tickets de raza Pues obviamente No te garantizan Absolutamente nada Y recordad que bueno Como no han sido añadidos A parte 2 Y en algún momento Deberían ser añadidos Si algún día salen Los tickets de parte 3 Pues los arcángeles La única forma de sacarlos Es o en este banner O en los banners En los cuales Te los garanticen O puedan aparecer ¿No? Así que Nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Semanita de descanso En Grand Cross Tendréis No sé si hoy El enfrentamiento Contra el demonio Camila O contra el boss Camila No sé si lo tendréis Hoy o mañana Porque obviamente Hay que racionar Un poco el contenido Teniendo en cuenta Que esta semana Apenas hay nada que hacer Y aparte También tendréis un vídeo Hablando sobre las skins Que os estaba mencionando Para ver Todas y cada una de ellas Y recordad que bueno Vamos a tener 3 ganadores Así que tengo bastantes ganas De ver cuáles Acaban implementando En el juego Así que nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si ha sido así Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven Dead In Grand Cross Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!